Perros, perros, perros. Amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Después de cuatro meses sin mencionar nuestro queridísimo Cyberpunk aquí, Cyberpunk 2077, este juego que marcó tanto en el canal, pues se trae información que estos días se ha estado hablando mucho sobre él porque se ha filtrado mucha información sobre una nueva versión del juego, una versión mejorada. Nuevos DLCs, información bastante chula para todos los fans de este juego. Como sabéis, yo amo este juego, es para mí uno de los mejores, por mucho que lo hayan criticado y demás, la historia me parece tremendamente una locura. Pero bueno, ya hemos hablado mucho de esto, con lo cual vamos a lo importante. Voy a intentar explicaros un poco de todo lo que he podido leer. Ya sabéis, ahora durante estos días va a estar saliendo mucha gente grabando vídeos sobre ello. Yo os voy a decir lo que más me ha interesado de toda la información que ha salido y lo podremos comentar aquí entre todos. Antes de nada deciros que todo esto, toda la información que os voy a decir a partir de ahora, estos son todos rumores, aquí cógelo con pinzas porque no sabemos si se va a cumplir o si es cierto, ¿vale? Pero ojalá que sí lo sea porque hay cosas muy interesantes. Empecemos hablando de lo que más llama la atención y lo más importante. Cyberpunk 2077 Samurai Edition, ¿vale? Una versión mejorada, una versión más pulida. Una versión con todas las mejoras que tuvieron que haberle puesto a principios, en su lanzamiento original. Se habla que lo más grande que meterán será esa, ¿no? La actualización Samurai Edition, que será como una versión aparte del juego. Supongo yo que no la tengamos que pagar, no tendría mucho sentido porque si no la comunidad volvería a criticar mucho el juego. Con lo cual supongo que simplemente sea un parche enorme y le pongan ese nombre, Samurai Edition. Esta nueva versión nos traerá cosas que llevamos pidiendo a la comunidad durante mucho tiempo. Como barberías, un garaje, un garaje tipo GTA que podamos andar por él, ver nuestros vehículos. Eso está muy chido. No se sabe a ciencia cierta si va a ser así, si podremos caminar por él. Pero todo el mundo nos imaginamos que sea algo así. Pero bueno, como sabemos todos, nos vamos a hacer muchas ilusiones que CD Projekt no anda cumpliendo mucho lo que dice. Una IA mejorada. Esto para mí es lo más importante. Que mejoren la IA, que tengamos mejores NPCs para mejorar esa experiencia de juego. Para mí es de lo más importante. Un reequilibrio completo del sistema de botín. ¿Qué significa esto? De lo que yo he entendido esto de reequilibrio de botín es porque a veces tenemos muchos objetos de un tipo. Pero sin embargo nos quedamos sin otro. Que haya un reequilibrio. Que tengamos los objetos necesarios para poder conseguir los objetivos. Si no fuera por los glitches que hemos conseguido y se ha encontrado. No hubiéramos disfrutado ni la mitad del juego que hemos podido disfrutar haciendo los glitches. Supongo que significa eso. El reajuste de botín, que todo sea más abundante. Que no tengamos que estar siempre escasos de objetos. Pero sin pasarse para que no sea demasiado fácil el juego. Con lo cual esto ya sería una gran mejora si llegan a meter todo esto. Vamos a la siguiente cosa que también me interesa bastante. Se comenta chicos que tendremos un minijuego. En el cual tendremos que llegar al ciberespacio para capturar monstruos que luego podremos batallar con ellos. Esto todavía no es una información clara. Todavía no se sabe mucho de cómo va a ser. Yo esto me imagino como una neurodanza que nos llevará a ese minijuego. Y desde allí podremos capturar esos bichos en el ciberespacio. Con estos monstruos luego podremos batallar con ellos. Pero muy importante, se comenta que se podrá hacer en modo multijugador. Es que si no, no tendría mucho sentido eso de tener capturados monstruos que luego podamos batallar. Siendo que no podemos luchar con nuestros amigos o con otras personas reales. Con lo cual, si esto es cierto amigos, puede que le dé mucha vida al juego. Pero como os digo, no se sabe con exactitud si esto va a ser así o si va a ser más sencillo. Con lo cual, solo resta esperar para ver cómo lo van a aplicar en el juego. Luego, tercer punto que a mí me ha llamado mucho la atención. DLC, ¿vale? DLC de expansión de Pacífica. Habrá un DLC que aumentará el territorio de Pacífica añadiendo dos nuevos bandos. No se sabe muy bien cómo van a ser esos bandos. Pero de lo que he podido leer, uno de ellos va a ser tipo payasos con problemas psicológicos. Con un humor muy sangriento. Eso estará brutal y pega mucho con la zona de Pacífica. Como sabemos, es una de las zonas más grandes del juego. Puede estar muy bien eso. Y el segundo bando también sería de personas con problemas psicológicos como casi todo el juego. Todo el mundo allí tiene problemas. Pero no se sabe muy bien cómo van a actuar o cómo será su estilo de vestimenta. Y al tener esta nueva expansión de Pacífica, supongo que metan muchas misiones para esa zona. Misiones interesantes para conocer estos dos nuevos bandos. Ojalá le pongan cariño y lo hagan muy bien. Vamos con el cuarto punto, pero no menos importante. Contenido descargable. Tendremos cuatro nuevas armas, nuevos conciertos. Supongo que en esta parte entre Kerry por el medio. Ojalá porque es un personaje que me parecía bastante interesante. Y varias cosas pequeñas como mensajes de textos nuevos de Judy, de Panam. Y eso me llama mucho la atención porque así aumentaremos la rama de la relación de estos dos personajes tan importantes. No me vengáis debatiendo en los comentarios de que es mejor Judy o es mejor Panam. Para mí Panam a full. Y eso serían algunas cosas descargables que tendremos en ese DLC. A lo mejor quitan cosas o ponen cosas nuevas. Pero ojalá que no quiten lo de los textos con Panam. Por favor, mi Panam. Y vamos con el quinto punto, amigos. Hablemos sobre las versiones de la nueva generación. Como sabéis, yo juego en PC. Desde el principio juego en PC. No tuve casi problemas. Como habéis visto, me he pasado el juego varias veces. Nunca tuve un bug que me impidiera avanzar en la historia o que me quedara bloqueado en algún sitio. No tuve ese problema. Tuve bugs pequeños como que un coche no apareciera o saltara para otro sitio. O que un personaje me apareciera sin piernas. Bugs básicos. Influyen en la experiencia del juego pero no me impiden avanzar en la historia. Que muchas personas, sobre todo en el Portadores de Relic, nuestro canal de Discord. Para los que no sepáis, tenemos un Discord del canal. Se llama Portadores del Relic, gracias a este juego. Y muchos que jueguen en consola habéis tenido muchos problemas. Con lo cual, CD Projekt va a sacar la nueva versión este año. No se sabe fecha exacta. No han dicho cuándo va a ser. Para que la gente que juega nueva generación no tenga este tipo de problema. Lo que sí ha dicho CD Projekt es que hasta que no tenga una versión satisfactoria, no lo va a sacar. Con el cual esto puede tardar 2, 3, 5 meses, medio año. No lo sabemos. Pero no tengáis prisa. Porque es mucho mejor que le dediquen tiempo y lo saquen bien. Antes que lo saquen rápido y sea la misma mierda. No se ha hablado nada del tema del casino. El que incluso hice un vídeo. Fuimos a visitarlos. Enseñé cómo llegar hasta allí. No se ha hablado nada de él. No hay nada claro. Con lo cual por eso no he comentado nada sobre ello. Y esto, amigos, sería un resumen. Hay algunas cosas también por ahí, pero no son nada interesantes. Con lo cual he preferido ir a lo importante. A lo que a mí me ha llamado la atención personalmente. Como fan de este juego. Espero, espero que el 50 o el 60% de todo esto que os he dicho se cumpla. Por favor, porque quiero que este juego vuelva a tener vida. Decirme qué esperáis de este juego. Si confiáis en lo que van a hacer. Si os da o si pensáis que va a ser lo mismo. Ponérmelo todo aquí en los comentarios que os estaré leyendo. Dejadme un buen like a mí si os ha gustado el vídeo. Seguidme en Twitch, muy importante. Que por allí, como hay menos gente, pues puedo interactuar mejor con vosotros. Tenéis el link en la descripción para acceder al servidor de portadores de REC, de Discord. Muy importante que por allí podemos también darnos información y resolver dudas entre todos. Os mando un fuerte abrazo, hermanos. Sed felices. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Chao.